No firmaron el acuerdo salarial por considerarlo insuficiente. Por eso, a diferencia del resto de los gremios que representan a los trabajadores estatales, desde UPSN decidieron mantener el plan de lucha. Protagonizaron cortes en distintas reparticiones públicas, por lo que circular por el microcentro cumano fue un verdadero desafío. La diferencia, mira, ya lo dijeron que no hay plata, pero acá nosotros, ¿qué estamos exigiendo ahora? Que haya un convenio colectivo de trabajo para que realmente se traten los salarios como se tienen que tratar. Entonces acá firmaron hasta acuerdo que gremios que no existen. UPSN es un gremio mayoritario. Entonces esa es la falta de respeto de parte del ministro Regiro Amado. Por eso nosotros estamos en la calle indignados y con bronca. Cortes en el ente que con banturismo, en La Prida y San Martín, por solo mencionar algunos puntos de protesta. Los trabajadores que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y cuyas oficinas están en el edificio del subsidio de salud, reclamaron por una nueva convocatoria para debatir los salarios en paritarias. Nosotros paramos, necesitamos la reapertura de las paritarias. Queremos realmente engradecer ese acuerdo que para nosotros es una falta de respeto, porque ni siquiera cubren los votos que nosotros hemos tenido en enero y febrero. En enero y febrero hemos tenido un monto que superaba lo que acabamos de arreglar. Tenemos una inflación del 48%. O sea, realmente creemos que no solo injusto, sino que una falta de respeto del Ejecutivo. Y si usted no lo ha padecido en carne propia y quiere saber a dónde se han realizado estos cortes, desarrollados, como decíamos, por personal nucleado en el gremio de UPCN, bueno, los piquetes estuvieron, por ejemplo, en Calle de las Piedras, 530, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en Avenida Sarmiento, al 800, frente a la Secretaría de Estado de Educación, en Avenida Benjamín Araos, 46, en la dirección de Catastro, en 24 de septiembre, al 400, en el Ente Autárquico Tucumán Turismo, en la intersección de Calle San Martín y La Prida, allí frente al Registro del Estado Civil de las Personas, y en Avenida Conquijal, 200, en Yeruagüena, frente a Construcciones Escolares. Pero además estuvieron también en la zona de la Terminal de Omnibus. No, estamos haciendo por hoy una hora de salir a la calle, hacer un corte, y bueno, y hoy, si se hace, se resuelve hasta el mediodía, y se llama de Casa de Gobierno a la Comisión, bueno, se resolverá hoy día o se seguirá mañana con las medidas de fuerza. ¿Qué es lo que están solicitando ustedes? Y nosotros pedimos el aumento, que nos den el 30% al básico, desde la categoría 18, y que se nos den los 2.800, pero no terciados como ellos han firmado, en los otros gregos. ¿En un solo pago? En un solo pago. ¿Esa sería la única diferencia? Y otros siten, como sería el Convenio Colectivo de Trabajo, que tampoco nos es respetar, que lo venimos pidiendo hace muchos años, y que en otras provincias los tienen y nosotros no. ¿Qué es lo que está pasando?